El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el nuevo Frente Frío número 24 se extenderá sobre el norte del territorio nacional y en interacción con el flujo de aire húmedo del Océano Pacífico, generará ambiente frío y lluvias aisladas en el norte y noreste del país. El Frente Frío número 23 se disipó sobre la península de Baja California. Asimismo, un canal de baja presión sobre el sureste de la República, asociado con la entrada de aire húmedo del Mar Caribe, favorecerá lluvias aisladas e intervalos de chubascos en el sureste del país y la península de Yucatán. Además de rachas de vientos superiores a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. ¡Gracias!